¿Cómo estamos gente? Estamos nuevo acá en F4D, estamos en Mos Provivencia, una mutación por decirlo así, que bueno, que ahora viene, no sé cómo se llama esa que es una mutación aparte que viene con un símbolo de peligro, no sé cómo se llama. Bueno, este se llama Asalto Tank o Tank Assault en inglés también, Asalto de Tank, que es lo mismo que Supervivencia, sobrevivir solamente que a puros tank, ¿no? A pura hordas de tank. Empieza primero así, suavecito nomás, y después empieza el desmadre más adelante cada vez, y bueno, vamos a ver cómo va. Bueno, vamos a empezar y vamos a ver qué va. Vamos bien, vamos a ver. Hay un montón de motos. Aquí ahorita no... No es necesario usar eso. A ver, ¿sabes? Ahorita solo viene uno. Bueno, bueno, bueno. Y los tan también tienen menos vidas, bueno, por lo que vi también, ¿no? Ya bueno, ya estamos ya, vamos a... Ay, no lo había visto. Ahí viene otro, vamos a... Muy cargando, muy cargando. ¡Uy, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Wow, me hizo volar, sí! ¡Aaah! 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 Así es, el último que da la... El último balazo es el que se queda con la quinta. ¡Mira, me esquivo, hijo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué ponofeo por Dios, así quisiera ser mío! Pero bueno, está ahí. ¡HP, ven, ven! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Aaah! 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 ¡Uy, coach! ¡Uy, aquí no murió el negro! ¡Y, aquí no murió! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Couch! ¡No, coach! ¡Couch! ¡Yo sé que volverás, ya te voy a revivir ahorita! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Esperate, esperate, tan! ¡Qué ponofeo por aquí! ¡Márcala, chiste! ¡Ven acá, ven acá! ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡No se le quedará! 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 ¡Aah! ¡Salem! ¡Ven ahí viene uno, madre! oh no me opuesto al negro oh no me opuesto al negro oh no me opuesto verlo no me importa lo que con la sequera que es el negro oh no me opuesto a su puesto voy a tener una anayna me he gritado, me he gritado, me he gritado me he gritado, me he gritado me he gritado ya cual madre ya que ella te hizo como vieron esta no la aprendí vamos a ir otra vez tal si la voy a hacer bonita vamos a hacerla bien fue por el negro que murió yo ni cuenta de que habíamos muerto vamos a adelantarnos un poquito ven acá que vamos, que vamos estirame chépe uy pero si te vas a subir como me dio bueno no fui yo pero igual ya vamos a dos tantres si vamos a hacer otro esta es una esta es una esta es una esta es una ya listo viene otro, viene otro vengan vengan ya me damos tres esta es una esta es una esta es una nooo se que pasa también chas me hubiese perdido todo lo que estaba llevando no lo vi 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 no me voy a hacer un desmadre ya ves así es lo que digo que si es el desmadre en ese shayu no lo vi en ese shayu no lo vi en ese shayu no lo vi no lo vi si, están venciendo mal están venciendo mal mora se les son mis lobos capi esta broma FUCH Uh, disculpa! A ver, disculpa, disculpa! Oigan al desmadre y ya tienen que citar. ¿Qué es que? Uff, es que el negro, siempre deja mi negro. Oh pantalones de tapar esto. ¡Guala! ¡Ahí! ¡Disparado! ¡Disparado! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! ¿Por qué no se muero? ¡No me muero! ¡Vamos! ¡Oh! 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 Así es, una más ¡Fuera más! La cosa era que vaya corriendo y no déjenme morir La cosa era que vaya corriendo y no déjenme morir ¡Vamos a ver si! ¡Vamos a ver siguiente! ¡Vamos a ver siguiente! ¡Vamos a ver siguiente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Te venido un auto! ¡No se ven! Dios, ¿Cómo asustan esta chépe? ¡Hola, penchiputita! Te pones bien gachón de esa puta madre, quisiéramos amarteles Uy está muy bien, muy bien está muy bien Uy un bote Normal Vamos Listo, listo Vuelte, vuelte Ahí estaban más balas para eso ¡Ah! ¡No! ¿Qué haces con pistola ustedes? Por Dios ¡No somos, no somos! No hay carga ¡Eh! ¡Hemos superado al área! Podemos superar el área Vamos a pasar Me estoy dando ahí justo ahí yo ahí ¡Esto es un hijo...! ¡Ay, pero! ¡Hasta esta casa de pija! No se muere. Ese no esta elegido ya, ya lo he metido en guardia Cuidado, 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 cuidado Uy Toma Uh, 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 me te quedo a poner No, si, que piedras voy a pedir Uh, por dios esto, si se siente como un panto No, negro Corre hijo, corre Jajaja Ganar de platas, hijo, ganar de platas, voy No creo que llegue el suelo, oye no Uh, ya, ya Añame, 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 añame Por acá Por acá Por acá Uy, que no prendí eso Uy, que no prendí eso Cuánto vio este Cuánto vio este No pese, no pese, no pese Allá fue la negra, no creo que la pueda salir Uy, salí de ese Ah, estaba vivo, creo que estaba muerdo Uy Ayúdame No le gritan lo puedo ir Me voy a dar un poco No, no Son tres Son cuatro No 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 Faltamos un minuto Así que no creo que lo haría poder hacer Pero bueno gente, aquí nos queda muy bien Mucho de su madre Estuvo muy bueno la verdad Si le gusta lo dejaré un nombre Lo pondréis completo Qué tipo de mod es Y también un poco en la descripción Lo explicaré también Pero vives en la descripción Les dejaré varias cositas Y también para cargar mapas Descargables Que hace tiempo que no puedo ver Tal vez vuelva esos tiempos Que no puedo mapas Que me peguen ustedes Tal vez por ahí vuelva Y bueno Vamos allá Nos quedamos aquí hijo ya No sé si me podré matar solo Si, si puedo Pero no Bueno gente Espero que les haya gustado Suscribirse gente Suscribirse Compartan el video También De mucho amor Para traer más Más mutaciones Más con las mutaciones A la teoría de adictodonia Pero bueno Espero que les haya gustado A mi me encanta Este me gustó Lo encontré La nada contaba Juego y flipi Bueno He caído No quería matarme Pero bueno Nos vemos mi gente Adiós